Buenos Días Buenas tardes 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 que también tienen el sueño de dibujar, de cantar, de componer música, entonces es una retribución de inspiración y apoyarse un nicaragüense al otro porque saben pues que es la misma circunstancia de que cuesta el apoyo, entonces... Y también lo que hemos hablado y lo interesante de ellos es que vos ha sido también, ya lo has mencionado ahorita, como inspiración para otros chavalos y chavalas que se quieran meter en el mundo del cómics o de crear historietas, sea con lo que es la referencia del cómics o manga, pero de igual manera vos ha abierto puertas a otros a que se involucren, a que creen historias, a que hagan una narrativa de esto por medio de dibujo y lo puedan plasmar, o sea, ha sido esa punta de flecha, pero algo muy interesante que has mencionado es que esto no solo es una mezcla de escribir, de hacer una narrativa, esto es una mezcla también de poder tener una perspectiva de dibujo de lo que vos querés realizar, ¿cómo ha sido este proceso? Porque se adecina otra obra que ya la pensás acá próximamente y que es como un tributo a tus primeras obras que hiciste hace 10 años. Correcto. Por favor, háblanos de esto. Ok, en cuanto al dibujo, el arte, bueno, yo siempre he sido muy conceptualista, creo que ese es mi fuerte, me encanta a mí lo que es el diseño de personajes, el vestuario, las ropas, lo que van a hacer, también influencian videojuegos, me gusta todo el marketing en ese sentido y eso inspira mucho. Y bueno, con este proyecto que estoy trabajando, es una nueva historieta que se llama Disculpa la Angustia, me gusta ser bastante, como dije, conceptualista. Entonces, esta historieta está basada en un proyecto que hice hace 10 años, cuando me aventé por primera vez de forma independiente, menos presupuesto, era solo yo nada más. Ahora ya cuento que me ayudan más con edición y todo y con ilustraciones, pero en ese entonces, en el 2012, 2013, saqué mis primeras historietas, momentos de cada parte 1 y parte 2. Y pues, en ese momento, como siempre, siempre tuve el sueño de publicar, pero decía, tengo que hacerlo, entonces lo hice y pues fue bonito el recibimiento en esa época. Es un proceso de descubrimiento como artista, encontrar tu propio estilo, tu propio, como decir en tu mente, dónde está este personaje ahorita, dónde lo voy a dedicar a la hora de escribir sobre ese personaje, cómo me rencaron a este personaje y llevarlo a cierto camino en la historia. Entonces, ha sido un proceso de crecimiento hasta que ya produce de noche ese calor. Entonces, han pasado 10 años desde las primeras 2 y, con disculpas de la angustia, quería hacer un tributo a las primeras 2. Un poco la narrativa, pero no quise hacerlo como un remake, sino su propia identidad. Por lo que me gusta no repetir lo mismo, sino crear algo nuevo. Además que no siempre está la oportunidad de poder estar publicando a cada rato, requiere mucho, no solo presupuesto, uno piensa solo que es el dinero el inconveniente, pero a muchos factores. Entonces, quería que tuviera su propia identidad. Yo creo que el nivel de escritura estoy bastante orgulloso porque es bastante más maduro. Ya es una evolución de noche, sé que ahora es más cómica, más juvenil. Esta ya es más madura. Es la misma cantidad de páginas, pero al leerla, pues, porque he estado haciendo revisiones ahorita, todavía no he terminado. Parecer una película. Tenocho hace calor, tiene tres actos. Todo sucede en el bar, pero se va moviendo a diferentes partes del bar. Tienes la diversión, la burla, el primer enfrentamiento contra uno de los malos, y el tercero, el acto final. Disculpa la angustia, fue una nueva narrativa para mí. Yo estoy experimentando con todo. De hecho, Roberto Meneses, con quien ya tengo 10 años, también trabajando en ilustraciones. Él hace las ilustraciones para mi página web. Y cierto, arte, mezclamos y todo. Ha sido bonito trabajar con él. Él trabajó con este proyecto, entonces, sí, estoy muy emocionado por eso. No, y lo vemos. Lo vemos en cada uno de los que plasmás, en los dibujos que tenemos para acá. Mencionabas, obviamente, lo difícil que fue en los inicios, ahora como ha sido, y Cuba siempre sigue siendo un proceso. Pero ha sido parte esencial de ese desarrollo, y vos lo acabas de mencionar, muy orgulloso te sentir, porque ha cambiado la narrativa, ha sido ya más madura, ha sido un enfoque diferente, y se mira con este tributo a lo que fue tu inicio en su momento. Mi estimado Manuel, ¿cómo se pueden contactar con vos? ¿A qué bien interesado que ve esto, a presentaciones, a eventos, a ferias? De alguna manera que quieras adquirir tu historietas, no solo en las plataformas, sino de manera física, ¿cómo se pueden abocar con vos? Ok, bueno, lo invito a todos que me sigan apoyando con Denecha C. Calor. Está en la librería Ispamer, y también en Eslabonia. Lo bueno de Ispamer es que ellos tienen páginas web, y ellos pueden hacer envíos a todo el país, entonces por lo menos me ha salido bueno eso. Entonces, ellos están distribuyendo a todo el país. Y en Estelí están en la librería Azul, librería Utilidades. Excelente. Ah, bueno, en redes sociales. Historiotas, arroba historietas Manu Mías, en Instagram, Facebook, en mi página web manumias.com. Ahí subo fotos de la entrevista, artes nuevos, que a cierto tiempo estoy publicando artes. Y pues, gracias, espero que lo sigan. Muchas gracias Manuel, gracias por acompañarnos, y felicidades por tu talento. Y te esperamos próximamente con una nueva creación, una nueva historia. Nos vamos a una pausa, y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.